Bueno, continuamos. Ahí ya tenemos la tarjeta de la bóveda, entonces. Y ahora vamos por las cargas térmicas. A ver qué nos dice esta misión. Muy bien, hoy haremos turismo. Dicen que los almacenes de Secure Reserve están preciosos en esta época. Sobre todo si buscas explosivos para saltar en un casino. Ok. Unos cuantos agentes encabranados. Bien. Se puso heavy, ¿no? La cosa con el coronavirus. Y cada vez hay más contagios, ¿viste? Hay que prevenir. Distancia social, entonces. Ahí. Claro. Yo por las dudas me aíslo bien. ¿A dónde hay que ir hasta allá? Vamos, vamos. ¿Qué podemos? Qué rugir hermoso. A ver... No way, me dicen. ¿Qué me pasan tan cerquita? Bueno, bueno. Me encanta el... ¿Qué hace? El turbo. El turbo. Como... Es orgánico. Estás a sentir que estás... En rápido y furioso, en serio. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Uy! Controlo, 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 controlo. Me molesta mucho el puntito del arma, ¿eh? Del disparador que tiene esto, ¿viste? Como que me distrae cómo se mueve. De manera errática. Cuando vas manejando. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¡Oh, no! Cruzate en amarillo. Mirá que está en verde el semáforo. O sea, que en amarillo cruzaste seguro. Bueno. Después nos intercambiamos papeles. A ver, acaba con los agentes. ¡Oh! Bueno, dale. Usa tu ametralladora del coche. Ah, no funciona una mierda esto, ¿eh? Bueno. ¿Entra la emoción? Bastante sencillo. Para nada avisamos a todo el mundo igual, ¿eh? Ojo, ojo. Acá que ya veo el trauma. Entró. Entró los golpes. Uy. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡No voy! Ahí voy. Sí. ¿Me dejas entrar? Sí, cuidado. Es que esto te tira a morir de una. Hay uno a la derecha. Esto me matan, ¿eh? ¿Te mataron? No. ¿Qué pasó? ¿Y por qué? Ah, me sacó, me sacó, me sacó. ¿Cómo que te sacó? Claro, porque me acerqué demasiado a la puerta. Bueno. Me da tiempo a curarme. No, hay que salir de este cuartito de mierda, ¿eh? Sí, sí, sí. Para que me esté comiendo un meteorite. Está buenísimo, ¿eh? ¿Vos también saliste? Ah, no, te mataron. Me morí y me sacó. No me deja entrar ahora, ¿eh? A ver, perdón. Un segundito. Ahí está. No me deja entrar. Me cago en todo. Me alejo. Ahí está. Otra vez. Da los golpes. Mira cómo Anahue de cadera está disparando. Vamos, no. Buena nave. Cómo lo distraje, ¿eh? Sí, loco. Esa arma la agarrás como re pesada. Ahí está. Uno. Ahí. Ah, acá está la otra. Vamos, a esto nos abrirá unas cuantas puertas de seguridad. Pero ojo al transportarla. Uy. Ojo al transportarla. Ya eso. Pero con esta copeta. Cheque, esta copeta va. De puta madre. Bien, ¿eh? Fue muy sencillo todo, ¿eh? ¿Y tu coche? ¿Qué nos da? Ah, acá. Ah, uff. Bien eso, ¿eh? Me gustó ese piña al aire. Un fantasma seguro, como un mosquito. Uy, uy. No voy a. No partí bien, ¿eh? Dispara, cabrón. Muy bien. Y me gusta, me gusta esto. Uy, ese grito. Se agarró los dedos de... Con la puerta. Y nada, voy bien. Uy, helicóptero. Che, nos están persiguiendo con de todo. Eh, está blindada. Estamos cruzando mal hoy, ¿eh? Agarra que yo. Muy bien, muy bien. ¡Oh! ¡Pero! El permiso. Tengo a mi amigo embarazado. Está a punto de parir. ¡Ay! ¡Uy! Pero... ¡Bravedad, eh! Sí. ¡Uh, bueno! ¡Bueno, bueno! Todo por una moto de mierda, mirá. Sí. La verdad que anda... ¡Uh, mirá la sangre que tengo en el... ¡Uh! Mirá de lado izquierdo. Si lo podés ver. Ah, bueno. Ah, pobre persona. Creo que la... Pero... ¿Qué manía tiene...? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué manía tiene la gente de doblar... ...bruscamente? Hablaba el tipo que va a 300 kilómetros por hora por la calle, ¿no? Pero... Ahí está. Qué bonito. Rapidísimo. Rapidísimo. Fácil, sencillo, para toda la familia. Qué bien, papá. Así da gusto hacer misiones, ¿eh? Dale otra. Dale, sale otra. Sí, al hilo, al hilo. ¡Uh, uh! ¡Ey! Hola, soy un spam. Sí, ahora lo spame en los videos. Quería decirte que si te gusta lo que hago y querés apoyarme como creador, podés hacerlo poniendo mi código en la tienda de Fortnite y en la tienda de Epic Games. Es muy simple. No te cuesta nada y me estás dando una mano enorme para seguir haciendo lo que amo. Mándame una captura con mi código a alguna de mis redes sociales y te agradezco infinitamente. Ahora sí, a seguir disfrutando. Y maquillando. Explosivos de la cama. Sí, vamos. Pero ya robé cargas térmicas. Me vas a robar más explosivos. Quiere por las dudas, ¿viste? Quiere robar. Después no usamos nada por ahí, pero bueno. Es difícil de conseguir explosivos plásticos de calidad. Y vamos a reventar la puerta de la boveda. Necesitaremos... Ok, ok. Ok. Oh, tenemos que ir al agua, ¿eh? Oh, interesante. Tenemos que ir a nadar ahora. Oh, ¿esto está lejísimo? A ver. Si se dejara de hablar, el pelotudo este me marca. Oh. Voy atrás, ¿eh? Porque quiero que me dé el viento. Vamos. Bueno. Ahí voy. Ahí voy. Tú puedes, ¿eh? Eso. Muy bien. El semáforo, ¿eh? Ay, qué lindo cielo. Ese amanecer. Uy, y de este lado se viene una tormenta, ¿eh? La polución. Uf, rozaste el edificio con las aspas de una manera hermosa, ¿eh? Está todo fluidamente calculado. Claro, era para darle tensión. Ay, qué bellos paisajes. Mucho más rápido podemos. Sí, sí. Claramente. ¿Vos podés usar...? Ah, no. Mirá, hay un helicóptero ahí. Mirá. Con barquitos en el agua pescando. ¿What? No me extrañaría que nos haga ir hasta ahí. Sí, ¿eh? Sí, seguro, seguro. Tiene pinta de misiones. Claro, sí. Mirá, tenemos lanchas acá. Sí, sí, sí. A ver si puedo bajar acá directo. Supongo que no somos los únicos dementes o idiotas de la ciudad. Por sí. Espero que Mary Weather también cumple con el requisito. El plan sigue siendo el mismo. Puedes evitarlos, dispararles o lanzarles. Organicé que dejen el equipo de buzo en la zona para que nadie tenga que aguantar la respiración. Ok. A ver, ponete el otro lado y disparo con él. Bueno, vamos. A ver. Con el francazo. Uh, pero no. Con el francazo se me da muy mal esto, ¿eh? A ver si querés me quedo quieto. A ver. Uy. Uh, qué bien, ¿eh? Para darle piscida, dale. Uno. ¿Dónde está el otro? Ah, no murió, no murió. Vamos, ¿eh? ¿Qué pasa? No me dispara. No me da el ángulo. Ah, ahí está. Ah, tiene. Pasa que tiene como un mini ángulo. Bueno. Claro, no me deja. No me deja siempre o no me deja. No me deja. Chivín, estoy matando igual, ¿eh? ¿Listo? No. Ahí uno que se me está parando acá que... Sonó raro lo que dije, pero... Ahí está. Y me falta... Uno, ¿eh? Ahí va. Ah, no me dispara. Bueno. ¿Tara cómo disparar esta arma de mierda? Ahí está. A ver. Creo que... No, me queda uno. No sé dónde. Pará, no lo veo. ¿Dónde está? Creo que... Ah, está. Está agonizando. Está agonizando. Ya está. ¿Cómo complicar una misión? Ahora, antes de seguir, yo quiero hacer algo. ¿Qué querés hacer? ¿Querés dispararlos y matarlos con esto? Bueno. Si no estoy suficiente, yo tengo un lanzacohete también para poner, ¿eh? Ah, no. Si aquí te lo pongo, ¿eh? ¡No! ¿Qué pasó? Ponete izquierda, ponete izquierda. Giro un poquito. No, para la otra lado, perdón. Para la otra lado. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Qué bien, ¿eh? Para darle un poquito de epicidad. Qué bueno el buzo. Sí. Me iba a decir que lo tiraras al agua, pero la verdad que por las dudas no va a servir para volver. Hay gente ahí mirando, ¿eh? Tranquilos, chicos. No pasó nada, ¿eh? Está todo controlado. Hola, ¿qué tal? Somos de coronavirus acá, ¿eh? No se preocupen. De sanidad. Equipo de buceo. Amigo, mira. Esto es otro level ya, ¿eh? Ah, te lo tenés que... ¡Buena! Me lo pongo yo también. Esto es para miniatura. Vení, no te tires, no te tires. Quédate. No, no, quédate. No importa, no importa. Ahí está, ¿eh? Ay, qué bonitos. Hoy toca bucear, hoy toca bucear. Qué bueno, ¿eh? Bueno. Tirate, está bien, no hay problema. Uy. ¿La verdad? ¿Y cómo bajo? Con shift, ¿no? ¿Qué bueno que está? ¿Te fuiste, boludo? ¿O me fui yo de...? ¿Cómo? ¿Yo estoy abajo de todo? ¿Por qué el jefe se ha ido? Estoy yo solo en la partida. ¿What? ¿Yo te veo? No, para, no te deja... Ahí está, el socio se fue. Ahora me tiré aquí, basta. Repetimos, Nahu, ¿eh? A ver. Esperemos. Crucemos los dedos porque toque la misma. Por favor, por favor. A ver si es el mismo lugar. Casi. Paleto Cove. Bueno, no es la misma zona, pero bueno. Ah, vos te presiste allá. Bueno, te voy a buscar, Nahu, ¿eh? ¿Venís con el buzzard? Sí. ¡Ay, qué zona de mierda! Ahí te voy a interceptar. Sí. No sé si tenés lugar para bajar justo acá. ¿Puedo bajar acá? A ver, lo vamos a intentar. Operación, rescate. No pasa nada, no pasa nada. Un rajuño, un rajuño. Dios mío. Yo por lo tanto me quedé dentro del... Acá tenés lugar, cabrón. Bueno, a ver. Acá, hasta la calle. Bueno, voy ahí. ¡Hasta la calle! Muy complicado. Ahí está. A ver. ¿Me subo atrás o adelante? Donde te guste más. Oh, este lugar me gusta más que el antes. Bueno, señor. Me pongo en primera persona. ¿Cómo va a hacer con la puntería? ¿Cómo va a hacer con la puntería? Espera, es verdad. Ay, Dios. Ahí hay algo como que me mueve mucho. Trata de... ¿A los de ahí los puede matar? No, se me mueve mucho, eh. ¿Cómo no haces estable esto? Con experiencia. Ah, me sacaron el arma. No, bueno. Te están matando, ¿no? Sí, no sé de dónde. Ahí arriba tenés gente. Te mataron. Sí, sí. Perdón, perdón. Te puse mal, te puse mal yo. Bueno, acá estoy. Bien. Disparando con una escopeta como si fuera un fusil, eh. Me encanta. Ah, lo mataste. Bueno. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Uy! Hay gente, eh. ¡Paro! ¡Dios mío! Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde estoy? En la loma del orto estoy. ¡No! ¡No! Vení a buscarme. Ya voy. Tenía que matarlos. ¡Cuidado, Nahue! No me acerqué más porque temí por tu cabeza. Frená bien. Cayó. Yo te vi que no hiciste la animación. Que caíste el fondo directamente a plomo. Sí, yo te vi lo mismo. Busca. Explosión. Claro, yo no sé si los explosivos están adentro del avión. En las cajas. No, creo que esté adentro del avión. Ahí tenés, mirá. Encontré uno que no sé cómo agarrarlo. Están pasando por arriba, me imagino, ¿no? Ahí va. Y el otro. Acá está, acá está. Para agarrarlo esto es un plomo. Sí, sí. Gira. Ahí está. Ah, y ahora sí van a ir a buscar. Bien. Cuando salgamos nos van a disparar helicópteros, Nahue, eh. Claro. ¿Y la lancha? ¿Y la lancha? Uh-oh. Uy, ¿y eso? ¿Esos son tiros? Ah, pero se escuchan. Uh. No. Me mataron. ¿Y hay que ir a buscar eso? ¿Al agua? Bueno, pasa con el bus. Nunca, nunca pude salir nada bien, ¿no? Siempre. La cagamos diciendo que venía todo fácil, eh. Dos mil años más tarde. Quedate quieta, ¿no? ¿Al agua? ¿Te están disparando, eh? Sí, sí. ¿Vos estás disparando? Sí. Ah, no te veo disparar, eh. ¿Uno menos? No te veo disparar, yo. Nada, ni un sonido, nada. A mierda, listo, chau. Solo te vi. Vamos, vamos. Solo vi caer a los helicópteros, boludo. Qué cosa rara. Fijate si lo podés tocar con la lancha, despacito. Ah, hijo de puta. No, hay que tirarse, hay que tirar. Ah, bien, genial. Para, 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 para. No te tire. Oh, la colita, tu madre. No te tiras, te tiras, lejos de puta. No, vamos, vamos, buceando. Llegamos, ¿no? Muy lejos esto, para ir. Te están siguiendo vos. Está bien, está bien. Entonces, si querés aprovechar y agarrar la lancha. Sí, estoy haciendo eso. ¿Ves el buzar en el mapa? Sí, sí, voy a donde está el buzar. Sí, yo voy a posicionarme y así le puedo disparar. Uno. Dos. Ahí está. No pierdo tiempo que vienen dos más, eh. Sí, sí. Oh, me cago en todo. Listo, yo llegué al muelle. A ver, si querés agarrar el buzar. Oh, yo la agarro, ¿verdad? No, lo esquivaron. Bien. Bien. ¿Cómo complicar la misión? Misión del orto. Innecesariamente. Pero esto es porque el juego tiene una cuenta falla todavía. No te subas ahí, bueno. No sé lo que quiero. No te subas ahí, que te van a disparar. Creo que el helicóptero está un poquito jodido, eh. Así que, a ver, vamos a ver. Bueno, el último nos tira. Uy, uy, uy. Uy. Si te vas a caer, que sea en la calle y no en el medio de la montaña, por favor. Ey, la base militar. ¿Qué? Uy, uy. Acá. Uy, 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 uy. Metete, metete, metete. ¿Por qué? Yo tengo acceso. Ah, es verdad. Yo también. Vamos. Oh, oh, oh. Oh, oh. ¿Esto explota? ¿Se caigo? Sí. ¿O lo puedo estacionar? ¡No, explota, explota! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Me muero! Nos morimos la dosis. Pero me dio tiempo abrir el paracaídas. ¡No, a mí tampoco! Bien, estamos acá nomás. Sí. Bueno, hay un jet. ¿Lo podemos robar o nos va a perseguir todo el mundo? Sí, pero entremos los dos juntos. ¿Entran los dos en uno de estos? ¿No es de para uno esto? Ay, creo que hay... No, esto es para uno. Esto es para uno. No, no, no. Esto es para uno, para bra. Ahí pido el buzzard, ahí pido el buzzard. A ver. Ay, qué manera. Qué día hoy, ¿eh? Voy a traer acá. Te miro la cara. Qué día, ¿eh? Con ese pasamontañas horrendo. Ah. Pero bueno, al menos tenemos unas buenas vistas de... Los Santos. En primera persona todo esto es bellísimo. Ahora se le desconecta alguno en los dos. No, 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 no. Luego no, güey. Me tiro acá y hago alto F4. Apago toda la compu directamente. ¡Zona segura! ¡Zona segura! Entra con el helicóptero en la zona. Explotado, viste. F, F, F. Corre, 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 corre. ¡Aleluya, por Dios! En un minuto llegamos. Sí, los explosivos para la bóveda. ¡Vamos! ¡Al fin! Bueno, Nahue, despedimos acá. ¿Te parece bien? Ya apareció el golpe final. Después hacemos estas misiones, las opcionales. Y ya estaríamos para el golpe. Bueno, chicos. Espero que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dar un me gusta. Compartir el video con tus amigos y conocidos. Y obviamente suscribirse al canal, que siempre se agradece. Así de a poquito vamos creciendo. Bueno, eso. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en otro video de GTA V Online. Yo soy Kadekilo. Él es Nahue, Nahue. Y... ¡Chau! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!